Tenemos la grata visita del Dr. Hernán Grimarchi que el doctor nos va a hablar de podocitopatías en general y podocitopatías también incluyendo la enfermedad de fábrica Este evento ha sido posible gracias al Laboratorio Tenzain, a Silvina que se ha forzado mucho en tenernos acá al Dr. Grimarchi Gracias, doctor Bueno, para mí, buenas tardes, es un agrado, un honor estar acá Sí, sinceramente te lo digo, acá que viajo alguna provincia me siento realmente recorriendo lo que se le dice patria en el sentido mayúsculo y bueno, Córdoba la verdad que dentro de lo que sería el país yo generalmente no es porque quiera durar, porque soy una persona que no suelo hacer eso pero es una sociedad desde el punto de vista de la filosofía desde mi punto de vista, muy respetada con un altísimo nivel académico me escuchan de fondo, ¿no? no solamente a nivel nacional sino internacional yo creo que es una sociedad, de alguna manera hablando en un buen sentido autosuficiente si bien se comparte todo a nivel federal con las más provincias creo que tiene un nivel académico que viene de generaciones acá hay uno de los mentores de la, el doctor Funko es uno de los mentores de la nefología que realmente a mí me llena de orgullo estar acá hoy presente para poder desarrollarlo yo siempre trato de buscarle alguna vuelta un poco original al tema entonces se me ocurrió empezar hablando un poquitito para hablar de positopatía de lo que es el origen de la tierra, ¿sí? digamos, ¿qué tiene que ver esto? bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? cada vez se le va teniendo más la edad del universo 14.500 millones de años fue lo último que se dijo este año de la historia en cuanto a lo que existe desde el Big Bang hasta el día de hoy la tierra tiene aproximadamente 5.000 años si uno empieza a evaluar la cantidad de seres que pueblan la tierra empezamos viendo que la cantidad de insectos se calcula que hay 5 millones de especies de insectos viviendo en la tierra solamente conocemos un millón el 20% arácnidos, 600.000 y conocemos el 17% si uno va subiendo en la escala biológica se encuentra con que los pájaros conocemos el 96% las 10.000 quintas especies que supuestamente hay y de los mamíferos que son 5.101 hasta el año 2014 que estuvieron descriptas, reportadas el 98% aproximadamente hay 99 mamíferos más que todavía no conocemos entonces, ¿cómo sigue la charla? bueno, ¿qué relación hay entre un pollito y una uva? ¿cuál es la relación que existe entre ambas especies? entre un mamífero, perdón, un ave y un vegetal se pensaba hasta hace unos 10 años que cuanto más grande era una especie mayor cantidad de genes debería tener y realmente, lo que se ha visto que se empieza a ver desde abajo hacia arriba al virus de la influencia al virus de la influenza el virus de la influenza tiene 11 genes el genoma humano tiene 2333 y la uva tiene 30.434 genes tiene más genes que nosotros de alguna manera a la uva le costó mucho más adaptarse al medio de la terrestre de lo que al hombre le costó y realmente todavía está en pleno el trabajo evolutivo en cuanto hay cosas todavía que no hemos desarrollado completamente bien la uva que vive en un terreno tórrido da como fruto la uva que la habita la uva que es un fruto lleno de agua con azúcares y que tiene de acuerdo al uso de la piel un color distinto para poder protegerse y mantener el objetivo final que es el objetivo final que es preservar la especie la semilla entonces ¿cuántos genes comparte el hombre con las demás especies que existen en la tierra? fíjense en compartir un 68% con las plantas mismos genes 44% con la mosca de la fruta la mosca común y corriente 24% con la uva 98% con el tinfancé compartimos genes con otras especies ¿a qué viene esto? bueno este libro un libro pivote de la nefología que le dio a Homer Smith que se llama ¿de pesa el filósofo? Homer Smith en la década del 50 el libro salía a un dólar como 45 son unas 80 90 hojas del libro obviamente está en blanco y negro que trata de explicar cómo fue el origen de la vía social y cómo fue naciendo la nefrona a lo largo de la cara biológica y él comienza hablando de que si bien la vía se gestó en el agua al pasar a la superficie terrestre tuvo que tratar de modificar su conservación de agua y sodio si el río está más preparado para retener agua y sodio que para poder eliminarlo en riñón está trabajando más que nada en mares o en aguas que no tiene la protección que tiene la citosol tiene de alguna forma que destruir y eliminar los sales que no usan o que no necesita la célula ¿por qué? porque supuestamente cuando se generó la vía sobre la tierra los mares se enriquecen potasio cuando después comienzan a aparecer las evoluciones volcánicas y empieza a destruirse un montón de sodio de la protección terrestre comienzan a contaminarse o a hundarse los mares de sodio y como nacen las zonas ricas en potasio tienen que buscar un buen mecanismo para poder vivir y mantener el medio interno de la célula como el que estaba a su alrededor ahí nace el concepto de la teoría de la bomba de los sodios de potasio de TPA que elimina el sodio y incorpora potasio entonces a medida que va pasando la escala biógica van apareciendo estructuras cada vez más complejas para poder conservar el tema del agua y la sal por eso es que el riñón está más preparado para retener agua y sal que para poder eliminarlo por eso hay tanta hipertensión en parte porque supuestamente no me tiene un millón de años sobre la tierra y recién en los últimos 300 o 400 años hemos contaminado la dieta o lo hemos inundado con una cantidad insuperable de sal que no la puede manejar tan fácilmente el riñón con un millón de años de lomo o con dos millones y medio de años lo que tienen los hominidios entonces fíjense que a medida que van pasando las especies en cuanto a su evolución vamos viendo que este tipo de comer va mostrando distintas formas de nefronas se cree que los teleaustos que son una suerte de pescado que vive la dulce fue cuando nació el glómero y el glómero va de la mano del podocito el podocito es la célula que compartimos con todas estas especies por ende el podocito es una célula que está es una célula muy valiosa muy valiosa y aparte es una célula que vale la pena tenerla es una célula que la misma la evolución la ha conservado porque es efectiva si nos puede decir cuál es la función del podocito más importante cuando evidentemente evitar la pérdida de proteínas esa es la función final más otra pero la más importante es evitar la pérdida de proteínas que son las macromoléculas que nos permiten no solamente tener una estructura determinada sino también de poder llevar a cabo la proteínas enzimáticas transporte etc entonces en escala evolutiva el podocito viene conservándose a lo largo de muchos millones de años acá está ven los teleostos de agua dulce donde empiezan a aparecer los podocitos hay muchos trabajos que han hablado sobre la evolución del riñón a lo largo de la historia de la vida pero hay un tema importante que les quiero comentar ustedes saben que en la embriología cuando uno comienza a hablar del osodermo y del mesénquima cuando se empiezan a formar las nefronas comienza a aparecer el cuerpo en ese que se ve el cuerpo en el cual comienzan a aparecer las primeras estructuras glomerulares bueno cuando el glomerulo está maduro comienzan a aparecer los podocitos esto ocurre siempre en la vida intrauterina cuando el ser vivo sale nace en ese momento se dejan de formar nefronas acá tiene mucho que ver también con la repercusión con el impacto que puede tener a largo plazo el prematuro así que todavía no tuvo una cantidad suficiente de nefronas para poder desarrollarse que quizá en la vida futura no le sea suficiente ahí es el tercer polémico de hipertensión o de enfermedad renal crónica prematúrica entonces fíjense como a través del mesénquica más condensado el mesoderma se forma la vesícula el cuerpo en ese los túbulos y después aparecen dos cebas que hay que tener en cuenta a menos no hay que olvidarse de esto cuando se hace forma la nefrona completa madura hay podositos progenitores que se encuentran en la cápsula de Bowman y otros que se encuentran a nivel del da que sería el ilio o el polo tubular mejor dicho del glomerulón acá hay ser renales progenitores y hay podositos esto se ha documentado desde el punto de vista de filmaciones en otras especies no en el hombre en la cual se ha visto que en momentos en los cuales se desprenden podositos porque es una podosituria fisiológica que todos tenemos nosotros hacemos una cantidad de podositos mayor a la que necesitamos se van eliminando podositos todos eliminamos podositos podemos hablar más adelante de esto pero lo que se sabe es que se han firmado migraciones de podositos progenitores desde la cápsula de Bowman hacia el mesangio para poder ubicarse después a nivel de la capa visceral de la cápsula que nos están viviendo las olas de podositos bueno para hablar un poquito más del podositos sabemos que el podositos tiene un cuerpo y tiene pediceros y después tiene aquellas prolongaciones finales que se van que van vendando podositos con podositos o mismo pedicero con otro pedicero del mismo podositos por debajo tenemos el capilar glomerular que es un capilar que tiene endotelio fenestrado que es único en economía y entre ambos está la membrana basal glomerular así que en conjunto forman la barrera de filtración glomerular acá tenemos la arteriola aferente la arteriola aferente y el luz capilar con todos los glomerulos entonces esto es como se ve de alguna manera esto ya lo vimos esto es lo que uno ve habitualmente en una biopsia con digamos el seno de Bowman la capa perital la capa visceral de la cápsula donde acá estarían los podositos la luz capilar y algunas células endoteliales que se encuentran en el centro y alguna que otra célula mesanquial que está probándole el soporte a todo este capilar tan complejo que tiene cuando uno lo ve en forma mecopio electrónica también tenemos acá al podocito que son células mucho más grandes son células muy diferenciadas muy parecidas a las neuronas desde el punto de vista no solamente morfológico sino también desde el punto de vista estructural tiene un montón de moléculas que se comparten con la neurona y tenemos por acá el capilar con la fenestra y forman juntos la membrana de filtración con la membrana basal para la externa para la interna la lámina densa y esto es importante recalcar es una unidad anatomo-funcional si no hay podocito se enferma el endotelio circundante y si el endotelio está enfermo se va a enfermar el podocito y entre ambos tratan de conservar la vitalidad y la función de la membrana basal y la membrana esto es importante porque el podocito tiene una liberalización si uno quisiera extracorpórea como si fuera un enterocito no está bañado no está dentro de la cavidad si uno sigue la luz del seno de Gauman termina en el uretra y en la vejiga entonces esta célula es una célula que está siempre trabajando contra el corriente uno cae y no solamente hay un flujo de orina de un ultrafiltrado mejor dicho que va corriendo desde la luz capilar hacia el seno de Gauman sino que aparte se forman campos eléctricos que son los que van permitiendo el pasaje de las sustancias si se detiene el flujo el campo eléctrico se abue desaparece y eso va a llevar a que comiencen a aparecer grandes cantidades de proteínas porque el podocito trabaja con un campo eléctrico también para poder censar evitar la pared de proteínas este es el sentido en el cual va el refletor de plasma vamos a ver después de esta dispositiva nuevo cuando leemos más en pantalla del podocito que tenemos pedicero pedicero y como el diafragma que sería el lugar más importante por el cual el podocito está trabajando que es para evitar es una estructura que trata de evitar la pared de proteínas hay una interacción íntima entre las proteínas que están en el diafragma y las proteínas que están dentro del pedicero por ejemplo la enestrina que es una célula es una proteína que se encuentra en el diafragma está en íntima relación con la CD2AP por ejemplo con la SO1 o con la podocina están en íntima relación si una de estas está mutada o está enferma este el podocito se va va a trabajar mal y vamos a ver cómo va a traducir hacia el interior del depósito un montón de señales de acuerdo a lo que le venga pasando al diafragma entonces vamos a terminar hablando de buenas proteínas acá así que hay que conocerlas al menos no saber si hay la misma manera pero al menos saber que existen y algunas vamos a ver después que ya tienen implicancia terapéutica entonces es importante si yo voy a dar una tal droga hay que saber por qué la doy no porque apretó un botón y salió la receta de cocina no hay todo ahora un concepto de por qué le estamos dando ciclosporina a un paciente que tiene una membranosa porque le damos restricción a un paciente que tiene una membranosa sabe por qué o porque le damos taprolimus a un paciente que tiene una membranosa o corticodio a un paciente que tiene una foca y salientaria ¿por qué? bueno no es porque porque bueno le va bien en muchos casos hay ya respuestas por lo cual es una afuera esto ya lo hemos hablado ustedes lo saben mejor que yo sobre cómo está compuesta la estructura de la membrana de citración y a partir de esto uno va a ir viendo que cuando hay alteraciones en el impósito los pedicelos se van contrayendo entonces la distancia entre pedicero y pedicero va a aumentar y por lo tanto eso va a llevar a que haya se va a informar en el diafragma y se va a llevar a que haya mayor cantidad de proteín y cero bueno esto ya lo comentamos esto es como se verían los diafragmas entre pedicero y pedicero esta es la forma en que esto existe esto se ve y está uno debe preservarlo y hay drogas que preservan por ejemplo los ciecas los arados preservan las elites afromáticas y preservan un montón de estructuras intrapodositarias por eso que la mía no nos termina dando otro corte más en nuestro aumento entonces el podocito y la membrana basal y el endotelio son importantes para que la barrera esté intacta presentan barreras en serie si no tiene un periodo endotelio para evitar para ir a morir para si tratar de ser selectivo lo que uno va a perder después está la membrana basal y después está el podocito como última célula de vigilancia y hay una íntima correlación entre ambas en cuanto a su trabajo y el endotelio que también se lo había dejado de lado es de mucha importancia sobre todo el licocáritx que lo vamos a comentar también en esta charla sobre la importancia del licocáritx que tiene a nivel de la calidad de la concentración este es un tema que no puedo dejar de dejarlo pasar por antes porque es importante todos perdemos podocitos cada podocito se puede contar esto es un juego en inglés cada podocito se puede contar pero también cada podocito cuenta en sí mismo porque yo pierdo podocitos es algo irrecuperable en general el podocito no se puede dividir salvo en algunos casos de patologías colapsantes como un HIV colapsante en algunos casos por ahí rápidamente puede haber algún tipo de proliferación podocítica pero en general los podocitos no se dividen entonces yo pierdo un podocito es un lugar que está irrecuperado y cuando se pierda un podocito el podocito que está aledaño tiende a cubrir lo que el podocito que se fue dejó denudado entonces cuando uno pierde una cantidad determinada de podocitos el glomero termina moviéndose hay teorías ahora hay algunos autores que han comentado que cuando uno pierde entre 20 y en algunos casos el 40% según otros autores de podocitos en un glomero ese podocito está determinado a obliterarse usar a podocito peña glomerular lleva a la esclerosis glomerular y en definitiva a la obliteración si es que uno no puede lograr que se pierdan esos podocitos y obviamente esta injuria ha sido reversible nosotros no podemos reponer lo que se pasa y lamentablemente bueno si bien el 2% de las células hipocíticas son las células que están en todo el riñón hay algo importante y es que nosotros usamos gracias a Dios tenemos algo que es la proteinuria como un marcador de enfermedad glomerular de enfermedad renal incluso hasta de marcador de daño cardiovascular o de riesgo cardiovascular pero es un marcador tardío porque ya estamos hablando que para que le aparezca la proteinuria en general tuvo que haber habido un problema con el podocito y muchas veces estos podocitos están ya en la orina ya se perdieron y no se vuelven a recuperar más eso quiero hacer hincapié ¿si? esto para tener un podocito yo dejo acá la clase en el escritor para que la quiera copiar la puede copiar pero básicamente hay más de 120 podocitos por un milenio y si se pierdan dos millones de podocitos ya uno entra en un problema de insuficiencia de nada ¿no? sabemos que las células son una gran de glomerulo altamente diferenciada incapaz de dividirse y mantiene la membrana basal junto con el endotelio y hay un montón de proteínas que están trabajando algunas al menos a ver la clase de proteínas por ejemplo para que el producto esté anclado a la membrana basal a la rara externa tiene que haber integrinas una es la alfa 3 beta 1 la otra es la alfa que corta B3 digamos no importa pero al menos a ver la integrina igual que el hígado el grilicano anclan al podocito ¿por qué? porque hay situaciones en las cuales hay hay gomelopatías en las cuales esto se activa y esto va después vamos a verlo más adelante va a activar la actina ¿si? la actina es como si fueran los dos palos verticales de una anche y la actinina es la que está uniendo a las dos actinas entonces cuando se activa al alfa 3 beta 1 por ejemplo para traerlo de un inmunocomplejo lo puedo ver acá se activa esto va a traducir una contracción de la actina entonces la actina ¿qué va a hacer? al contraerse va a hacer de que se empieza a separar pediceno de pediceno por lo tanto el diafragma va a tender a aumentar si la anefrina no es capaz de poder cubrir toda la estructura transversal ¿se entiende? la estructura del diafragma como si fuera un se le llama así ¿no? como si fuera un cierre entonces de alguna manera cuando ese cierre se empieza a abrir porque se empieza a controlar el podocito de este lado o el de este lado ¿por qué? porque la actina está activada eso va a llevar a que haya proteínura por ejemplo y por otro lado cuando se activa la beta 1 sobre todo de las dos fracciones de la integrina eso va a lograr de que también se contraiga la parte basal y va a tender a estar con más riesgo de defenderse ese pie del podocito de que el podocito